De acuerdo a las cifras estadísticas existentes hasta el momento respecto a la influencia H1N1, las labores escolares se retomarían el lunes 19 de agosto, según declaraciones del director de la Unidad de Gestión Educativa Local Santa, Félix Aguirre Espinosa. Si estamos hasta ahora así, de una forma más tranquila en este sector, regresaríamos el día 19 a clase y comenzaríamos a reprogramar toda la semana que se ha perdido de clase. Cada director de la Unidad de Gestión Educativa va a reprogramar para no perjudicar el tiempo de horas pedagógicas en todas las instituciones. Sin embargo, no descartó que si la situación empeorara y los casos se incrementan, de manera considerable se emplearía el periodo vacacional en la provincia del Santa, previa reunión con las autoridades del sector salud. Bueno, como ya estamos viendo el cambio de clima, todo en nuestro medio, sería una semana más. Pero yo primero quiero tener el informe de los respectivos sectores de salud. Si se está agudizando más esta gripe, si hay más pacientes, si hay más contagios dentro de los sectores, eso sería lo importante. Si no hay eso, entonces estaríamos iniciando las clases el día 19. Respecto a la sanción que se aplicará a los directores que no acataron la directiva de ampliación del periodo vacacional, Félix Aguirre dijo que esta la determinará la comisión responsable y lo mismo ocurrirá con las instituciones privadas. Lastimosamente he encontrado en la UGEL que no está funcionando una comisión para que evalúe a las instituciones educativas privadas, pero ya lo hemos constituido y son ellos los que tienen que evaluar. No solamente a Antonio Ramón, sino también a Santa Teresita, que el día de ayer, el día martes, ha estado trabajando. Ya no puedo adelantar, pero es la comisión que ya está evaluando estas sanciones. Es la misma.